Vamos a otras noticias. Esta noche se presenta en Chile el grupo heavy metal Iron Maiden. Se esperan más de 50.000 personas en el Club Hípico y tenemos más detalles de cómo está ya el ambiente para este concierto con el periodista Dante Museo. Dante, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te da Andrea? Muy buenas tardes. Efervescencia total. El rock en su máxima expresión se toma esta noche el Club Hípico. Mostremos de inmediato la imagen en vivo y en directo porque antes de lo presupuestado a la 1 y cuarto de la tarde se abrieron las puertas de este recinto para recibir a ellos. A los que vemos en imágenes fanáticos, por ejemplo, un grupo ahí de la comuna de La Florida que llegó a las 8 de la mañana y que acaba de ingresar para ver al grupo británico Iron Maiden. Se abrió las puertas a la 1 y cuarto de la tarde porque se esperan 50.000 personas que lleguen hasta este lugar. Este concierto empieza a las 8 de la noche. Imagínense el calor que van a tener que soportar los fanáticos a la espera de que salga a actuar este grupo británico que por quinta vez visita nuestro país. Repasemos un poco imágenes de lo que fue esta mañana a las 8 de la mañana. Gente de Puerto Montt, de Antofagasta llegaron muy temprano para poder tener la mejor ubicación para este show que es el más importante que hace este grupo en nuestro país. Lo decíamos, vinieron el año 97, también el año 2001, el 2004, el año pasado, el 9 de marzo, el año 2008, pero todas estas actuaciones habían sido en la pista atlética del Estadio Nacional. Ahora sí se hace en un recinto mucho más grande como lo esperaban todos los fanáticos y también el grupo que va a presentar el mismo show que realiza en Europa y lo va a poder hacer a gran escala ahora en nuestro país. Estuvimos conversando con los fanáticos de Maiden, muchas generaciones, gente de 15 años, otros de 30, caballeros ya de 50, 55 años. Escuchemos todas esas declaraciones. Tuvimos que vender fierro con mi amigo aquí para venir de Puerto Montt, acá para ver ahí. Un sentimiento, un hermano, un estilo vida. El grupo de rap es fabuloso, me gusta cómo tocan. Me gusta cómo tocan, su música, su escenografía, su iluminación, excelente. Nos gusta, queremos estar adelante. Es lo más grande. Sí, lo más grande. Aquí, aquí, aquí. Hoy vengo de Bolivia, estamos viniendo con mi amigo Gabriel desde Bolivia para venir a ver Maiden. Qué increíble, estoy súper emocionado. Es que bien que estamos viendo. Hasta de Bolivia venía, como veíamos ahí en imágenes, un chico viajó hasta nuestro país para poder ver este concierto de Iron Maiden en su gira Somewhere Back in Time. Hay medidas de seguridad que ha dado carabineros cortes de tránsito para que lo tengan claro los automovilistas que van a pasar por el Club Ípico durante toda la tarde. Este concierto va a terminar cerca de las 10 de la noche. Club Ípico con Blanco, por ejemplo, va a estar cerrado. La calle Bouchet, entre Rondizón y Tupper, también va a estar cortado el tránsito. Ojo también con la calle Rondizón. Van a haber desvíos en todos esos lugares para poder así mantener la seguridad con la gran cantidad de gente que va a llegar hasta este lugar. Estuvimos conversando también con carabineros. Escuchemos sus declaraciones. Hemos dispuesto un anillo de seguridad que nos permita hacer un control y un registro adecuado de quienes vienen a este evento. Hemos ubicado lugares específicos para que la gente pueda estacionar sus vehículos y poder brindar mayor seguridad de tal forma que nos estén dirigados por todo lo que es el perímetro del Club Ípico, que es muy amplio. Claro, son más de 50.000 las entradas que han sido ya vendidas en Ticketmaster. Sin embargo, hablábamos con la gente de la producción y el dato es que todavía quedan algunas entradas a la venta. Cuestan 22.000 pesos, así que las personas que quieran todavía comprar su entrada tienen la posibilidad de hacerlo y venirse hasta acá, hasta el Club Ípico, 8 de la noche, Iron Maiden en Chile. Perfecto, Dante. Recordar también entonces a quienes van a asistir al concierto que ya están abiertas las puertas, que las abrieron antes de la hora que se había previsto originalmente, y que hay que tratar de ir con la menor cantidad de cosas posibles porque así pueden hacerlo de manera más fácil el ingreso. Gracias, Dante, por esa información. Vamos a estar, por supuesto, la noche con todos los detalles. Buenas tardes.